El representante de los administradores de Bizancio reclutará nuevos miembros para la milicia a partir del lunes y hasta el jueves, ambos inclusive. ¿Hay puestos disponibles en los regimientos de milicia regular y recaudación fiscal? Los distritos bajo autoridad bizantina deben obedecer las normas de los administradores de Bizancio reclutado. ¡Que no escape! Las tiendas no abrirán sin su permiso. Tenta escapar. Supongo que no es tan importante. Estúpido. Estoy harto de buscar. ¿Cono? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué no impone el orden? Sí, muy bueno. ¡Eh, tú! ¡Detente! Del alto. ¿Otro mercenario es lavo? ¡Vas a morir! ¡No lo es que se haga! ¡Ahora! ¡Oh, eso no es algo que se ve a menudo! ¿De dónde conozco a ese tipo? ¿De dónde conozco a ese tipo? ¡Enlace, nací, te dao, por favor, me da aquí, te dao! La familia que vivía detrás de los Iskender fue asesinada anoche. Incluso los niños... ...dicen que fueron unos ladrones. Pero algunos testigos afirman haber visto a varios milicianos en la... Zona, antes de que empezaran los gritos. No podemos pagar eso. ¡No podemos pagar eso! ¡No podemos pagar eso! ¡Cabrones! ¡Malditos cabrones! ¡Les arrancaré los brazos y los usaré de garrotes! Calma, amigo. La ira es enemiga de la prudencia. Esos matones bizantinos han secuestrado a mi hijo. Para ir a por mí, atacan a un niño inocente. Podemos recuperar a tu hijo, pero solo si nos coordinamos y tenemos cuidado. Sí, claro que sí. Guíame y te seguiré. Guíame y te seguiré. Guíame y te seguiré. No puedo ir por ahí, ¿qué es eso? ¡Batán! ¡El Pachá dijo la puerta de tierra! ¡Pagarás por abandonar tu posición! ¡Que Dios te acompañe! ¡Mierda! ¡No soy parte de esto! ¡Es imposible que pueda seguirte por ahí! ¡Debería irme ahora mismo! ¿Respira? ¿Sigue vivo? No lo sé. Está quieto como un calaver. Podría tener pulso todavía, pero mis conocimientos no llegan a tanto. Su pulso es débil, pero vive. Veneno. No encuentro otra explicación. Entonces, quizá tenga remedio. Lo llevaremos a un médico. ¡No lo llaman por ahí! ¡Mierda! ¡Muere, gilipollas! ¡Qué locura! ¡Tutti Pachi! He de volver a casa Sigue así Están a punto de caer ¿Has visto lo que mentía el baleno? ¿Por qué siempre vienen con aquí tarados y vencedores de mierda? ¿A casa? ¡Qué demonios! ¡No me mordaste! ¡No estoy metida en esto! ¡Hazes hora de irme! ¿Qué he hecho? ¡Perdóname! ¡Piedad! Tengo que irme ya ¡Perdóname! Doctor, escuche Este muchacho ha sido envenenado Dejadme espacio Un trampa Es una trampa ¿Cómo dices? Los templarios Me usaron de cebo Para haceros salir, para mataros a todos ¿Nos habrán seguido? Es de suponer que sí Ocupad posiciones Y preparaos para lo que sea ¡Ahora por él! ¡Genial! Empecemos Protegeremos al niño Que no se acerque nadie ¡Manteneos firmes! ¡Aguantad! Estoy contigo ¡No os alejéis! ¡Hemos acabado por esta basura! ¡Por fin un poco de acción! ¡Guardia! ¡No desfallezcáis! ¡Manteneos firmes! ¡Aguantad! ¡No os alejéis! ¡No desfallezcáis! ¡No desfallezcáis! ¡No desfallezcáis! ¡Manteneos firmes! ¡Aguantad! ¡Hijo mío! ¿Qué tal estás? Estoy bien, padre Déjate de mimos Bueno, si crees que salvarte la vida es mimarte Todavía hay esperanzas para ti Necesito reposar Bebe agua y descansa La agitación acelera la difusión del veneno por tu cuerpo Gracias, Etzio Tengo una gran deuda contigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Interesante, pero ¿por qué? Interesante, pero ¿por qué? Interesante, pero ¿por qué? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.